Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Démosle gracias a Dios por estos cinco minutos de su inmenso amor, de su mensaje para el pueblo de Dios. Pueden sentarse. Mi querida comunidad, en este día domingo, segundo del tiempo de cuaresma, el mensaje del Señor nos llena cada día más y sobre todo quiere que caiga en tu corazón y no rebote en las paredes de un templo o donde vayas ahora escuchándola. Pidámosle al Señor para que su palabra, que es una palabra que no tenemos que dar irreverencia, sino estar atentos. Y a mí siempre me ha llamado la atención que comulgar significa estar atentos. Comulgar bajo cualquier prejuicio. Hay personas que dicen, Padre, yo no voy a la Eucaristía porque no puedo comulgar. Qué interesante saber que comenzamos comulgando con la intención de la Eucaristía, en la inquietud que traes en este momento de escuchar su palabra, de dejar que la palabra repose en tu vida y que te mueva en esa inquietud. Qué maravilloso es este tiempo de cuaresma, que es un tiempo de conversión, es un tiempo que nos pone en movimiento, es un tiempo especial y que la Iglesia lo aprovecha para que usted y yo, colocando esos puntos negativos, esa debilidad interior que está en nuestra vida, pues como que la coloquemos en manos del Señor, para que el Señor comience desde un punto de partida, desde nuestro nacimiento hasta un punto final de nuestra vida. Quiero agradecer al Señor por podernos ver las caras, tenían mucho tiempo de no poder venir y poder también llegar bajo estos canales de la radio natividad. Pido al Señor por todos los enfermos y encomiendo al Señor por todos los que están escuchando en este momento este mensaje de su palabra, su palabra que es viva y que nos trae vida. En este día, la palabra del domingo nos regala en común una serie de palabras interesantes. Sobre todo quiero hacerme referencia a la palabra sacrificio. La palabra sacrificio que en su original tiene que indicar, pues indica, algo que se hace sagrado. algo mío que hace que se convierta en el ámbito de Dios, en el ambiente de Dios. Así que, así que el médico que está ahora operando, el arquitecto, el estudiante, el trabajador, pues que pueda, que el Señor pueda cada día hacer de lo que hace algo sagrado. Porque, en el término de sacrificio, hay muchas personas que hoy día hacen sacrificios. Y dice, Padre, yo estoy haciendo sacrificio. Estoy haciendo cola en la gasolinera para ir a venderla. Entonces, ese sacrificio no es de Dios. No es de Dios. El verdadero sacrificio, mi querida comunidad, y quien me escucha, tiene que ver con aquello que da vida. Aquello que es sagrado. Aquello que yo ofrezco como sacrificio, por ejemplo, dirá el médico que opera o que está haciendo algún tipo de cirugía, quizá algo ilícito, a veces el aborto, eso no es, y que su familia goza de ese dinero, eso es un sacrificio de muerte. No es, no es aprobado por el Señor. No es aprobado por el Señor. Y por eso que es interesante que la primera lectura de hoy, que hemos escuchado del libro del Génesis, nos recuerde el sacrificio que agrada al Señor. Nos dice, en el texto del capítulo 22 del libro del Génesis, que Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y le ofreció un sacrificio en lugar de su hijo. Aquí se ve claramente el verdadero sacrificio de donación, no un sacrificio de pereza, no un sacrificio de hacer las cosas fáciles. Un sacrificio de donación. Un sacrificio que cuesta. ¿Cuántas veces decimos, Padre, he sacrificado mis años en estudio, he sacrificado mi vida desde el trabajo? Ese sacrificio primero comienza así. Algo que me cuesta. Algo que comienzo a ver como que estoy perdiendo. Pero que al final, gana. Al final se gana. Se gana porque ese sacrificio nos va acrisolando, ese sacrificio nos va haciendo cada día más vivos. Le da uno el sentido a la vida. Hoy vemos y visitamos a muchas personas y vemos personas que están en cama, están enfermos. Ellos también están haciendo el sacrificio. Y quienes me escuchan por la radio, quienes están en este momento de depresión, de tristeza, de cualquier tipo de situación que esté viviendo en tu vida, pues ofrezca ese sacrificio al Señor porque es un sacrificio agradable a Él. Miren ustedes, en la línea también del Salmo de hoy, el Salmo tomado del Salmo 115, donde la antífona dice, Confiaré en el Señor. Y en la segunda estrofa dice, De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Aquí, nuevamente, se repite la palabra sacrificio. El ofrecer. Cuando ya me ha costado aquello que tanto, quizás alguna enfermedad, algún trabajo que tengo que llegar tan lejos, aquella situación donde, pues, las madres han tenido un hijo, donde tiene que a veces hasta levantarse, los que son padres y los que han sido padres, saben bien que han tenido un sacrificio. Padre, mis hijos me han desvelado y como los amo también, sufro. Como los amo, sufro. Y ese sacrificio, pues, también lo he ofrecido y me ha costado. Pero como lo has ofrecido al Señor, ese sacrificio al final se convierte en algo que gana para el Señor. Se gana. Así que, el médico que gana por el aborto, va a ganar es tristeza. Los enfermeras o los enfermeros, o los que participan en eso, ganarán, sí, una platica, pero ese dinero no le va a servir para nada. Los que venden, o los que hacen cualquier cosa ilícita, ese sacrificio que han hecho de tantas horas y de tantas cosas, fíjense ustedes, cómo los ídolos de la oscuridad pueden hacer, cuántas cosas, cuando escuchamos veces de narcotráfico y todo esto, cuántas personas terminan mal. Todo el sacrificio que hacen, todo el sacrificio que hacen, pero al final, ¿cómo viven? Mal. Porque el sacrificio ese no tiene nada que ver con el sacrificio de entrega, de algo que me duele, pero que al final produce fruto y que produce sobre todo una donación. Sacrificio tiene que ver con donación. Yo quiero dar de mi vida. Y qué bueno que en este tiempo que vive nuestro país, sea la oportunidad de dar, no de lo que me sobra, sino de lo que yo tengo realmente. Cuando yo saco quizás de mi bolsillo algo que quizás no me sobra, quizás no tengo por allí como que repetido, pues me duele porque quizás me va a hacer falta. Yo he escuchado en muchas ocasiones, he sido testigo de familias que cuando dan, se les multiplica, porque el sacrificio que se dona, se recibe más y se hace más humano. Nuestra humanidad, sin sacrificio, se deshumaniza completamente. Así que yo invito a toda la comunidad y a todos los que celebramos en esta noche y durante estos días, la cuaresma, el poder ofrecerse en su vida como donación, como sacrificio a Dios. No solamente la primera lectura del Génesis y el Salmo, sino también la segunda lectura, donde nos recuerda una vez más quién es el principal y el primero en nuestras vidas que se ha sacrificado por nosotros. Ustedes saben bien, Jesucristo. Miren ustedes lo que nos llega a decir San Pablo en la segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los romanos, nos dice, el que no nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto a su hijo? Una vez más, nos recuerda diciendo San Pablo que Dios entregó a su único hijo en donación, en sacrificio. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. Y ese sacrificio produjo y da frutos abundantes. Lo vemos nosotros constantemente. Así que lo que estás pensando, lo que obras, lo que dices, si nosotros lo ofrecemos a Dios, Dios lo multiplica y nos lo da. Porque el Señor, ciertamente, cuando el ser humano se abre completamente a Dios, Señor, venga a mi vida, Señor, ven a mi vida, escúchame, porque siento como que te has silenciado, como que, como que yo no, como que no soy importante para ti, como que estás más ocupado con otros. Dios, pues el Señor, cuando ve el sacrificio de la intención de tu vida, ahora más que nunca, mi querida comunidad, de los que me escuchan en esta, en esta hermosa meditación, pues, cuando yo me entrego completamente a Dios y me abro a Él, porque el Señor viene a mi vida y toca, pero yo no le abro. Entonces, ¿cómo quiero que el Señor responda a todas mis exclamaciones? Primero, tengo que abrirme al Señor, colocar todos mis puntos débiles, colocar mis debilidades internas y ofrecerlas al Señor. Señor, aquí estoy, aquí estoy y quiero ofrecerme. Y este tiempo de cuaresma, quiero ofrecerme sin ningún tipo de disfraz o ningún tipo de obstáculo que desacelere la alegría y la paz que tú nos das, Señor. Quiero pedir al Señor porque también el Evangelio nos lo recuerda en ese hermoso sacrificio. Nos dice en esta hermosa de meditación de San Marcos, capítulo 9, nos dice sobre la transfiguración que Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, a Jesús que estaba solo con ellos. Y aquí es donde el evangelista quiere que ustedes y yo veamos lo que es el sacrificio verdadero. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto. A mí siempre me ha llamado la atención el por qué Jesús invita a que no contemos a nadie. Porque el Señor quiere que usted y yo tengamos en esa secuencia maravillosa de poder dar tiempo y por eso este tiempo de cuaresma es tan importante porque es un tiempo que nos pone en movimiento, es un tiempo en el que usted comienza a verse y el que empieza a conocerse a sí mismo y le ofrece a Dios disminuye la cantidad de errores que pueda uno cometer en la vida porque recapacita, porque coloca en servicio del Señor y por eso el Señor les dice que les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Otra vez el sacrificio. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Y por eso mi querida comunidad cuando usted vaya a hacer algo que ese sacrificio que usted haga sea para la vida. Que ese sacrificio que usted haga sea para Cristo. que ese sacrificio que usted haga sea para nuestro Señor. Si no ese sacrificio no es para Dios estamos cayendo en la idolatría y estamos rindiendo culto al Dios muerto. Al Dios que no trae vida. Al Dios que no ha resucitado. Y hoy día se le da mucho culto al dinero. ¿Cómo vemos miles de personas que se afanan por esta situación del dinero? El dinero es necesario. Pero vemos que muchas frustraciones en familias dando la importancia que en primer lugar tenemos que tener dinero. El dinero es útil pero no es el primer lugar que tenemos que darle. El placer. Hoy día se le da mucho interés al culto de la idolatría del placer. ¿Cuántos están hoy dando el sacrificio? Sacrificándose porque tienen que tener su dosis de droga. Se sacrifican para darle placer al cuerpo para rendir culto a la muerte. Para rendir culto a la muerte. Y fíjense ustedes que con todo esto de los medios y los que a veces también escuchan otro tipo de música bendito sea Dios tenemos una hermosa emisora que llega y que sus mensajes cada día producen más vida en nuestras vidas. cuando colocan canciones donde el mensaje es sobre la muerte. Qué tristeza que muchos de nuestras personas de la iglesia también en sus debilidades internas dan culto a decir qué maravillosa es esta canción donde muchas veces sus cantos y sus letras la afeman contra el Papa contra los sacerdotes y contra la vida. Qué triste que muchos a veces dedican su tiempo y su dinero para comprar ese tipo y de darle idolatría a los cantantes que lo hacen. Los cantantes que hacen esto de blasfemar y de hablar mal del Papa y de la vida ellos lo hacen por una sola razón. Ustedes saben muy bien cuál es la razón. La fama. El poder que vean qué escandaloso puede producir el tratar mal a otro y el dinero. Aquí nuevamente volvemos a caer. El dinero. El alcohólico que también quiere llenarse de su placer en el cuerpo para poder dar un sacrificio a su cuerpo hasta que el hígado no aguante más. En varias ocasiones he escuchado a estas personas que tienen este problema de esta enfermedad que pasan hasta tres, cuatro días sin comer. Imagínense. Es un filtro allí para el hígado para todo para los riñones hasta que el cuerpo aguante y miren ustedes el culto que le damos ¿a quién? A la muerte. Y nuestro sacrificio tiene que ser siempre hacia la vida. Así que yo invito a todos los cristianos a todo el pueblo católico para que le rindamos ese culto verdadero al Dios de la vida. A ser sagrado ese sacrificio donde podamos entrar en el ambiente de Dios donde sus hijos donde su familia donde todo el pueblo de Dios también vea esto. También recuerdo otro culto que se le daba cuando nos invitaban a ver alguna película recuerdan ustedes aquella película que que invitaba pues que vayan a verla la del código da Vinci recordarán ustedes el bombazo que era el poder ir a ver esa película pues mucha gente pagaba para poder verla católicos también eso es rendirle culto a la muerte y es insultar a Dios es escupir a Dios es no reconocer al Dios de nuestras vidas por eso no vale la pena mi querida comunidad el estar pagando para ver muerte para escuchar como se blasfema como se maltrata al ser humano pidámosle al Señor que nos dé esa gracia y que nos ilumine y que nos abra los ojos de nuestra fe para poder dar verdadero sacrificio al Señor ese sacrificio que haces todos los días de levantarse temprano de ir a tu trabajo de ofrecerlo al Señor es el sacrificio que agrada al Señor y yo pido al Señor y por Venezuela y por el mundo entero para que todos los sacrificios que hagamos sean agradables al Dios de la vida que da vida Amén